Les propongo ahora que observemos lo que está aconteciendo en nuestro país en relación al campeonato iberoamericano de tiro. En el tiro federal, en el marco del torneo iberoamericano, lo dicho, final de pistola libre, en la cual participó João Costa, portugués, ese hombre que veíamos hace un instante nada más, cinco veces campeón de Europa, campeón mundial y medallista olímpico, Costa se consagró campeón. Y segundo, un detalle no menor, muy importante para nuestro país, fue Sebastián Cobo, un chico nacional de tan solo 19 años, una de las máximas promesas, no solo a nivel argentino, sino también a nivel sudamericano. Tercero terminó Akira Yamamoto, de Brasil. El oro para el portugués campeón mundial, João Costa, de Portugal, claro. La sensación es siempre buena, porque ver a un iberoamericano ganar otra vez y ser campeón en una competencia tan importante es muy buena, claro. Si apostaron en mí, ganaron todos porque el candidato ganó. Claro que la experiencia es siempre una gran ayuda y es difícil para los otros estarem competiendo contra mí, porque si estoy representando mi país y soy un atleta bueno en Europa, vir aquí para ellos también significa una extra para la competencia. Es más difícil para ellos de que para mí. Impensable, es algo que no hubiese pensado cuando empecé a competir en la final. Era segundo puesto, yo dije, bueno, quinto, tratando, remando, digo, no. La segunda no, ni me lo esperaba siquiera. Al comienzo fue bastante, se notaban mucho los nervios, era, se movía mucho brazo, todo. Y después, durante, pasaron los primeros seis tiros de la final, fue como ya más tranquilo. Ya vi que se iban yendo los otros, yo me iba quedando. Y es como que eso me ayudó a darme más confianza como para seguir. Y bueno, no, después estar cara a cara con un grande era lo más, ya era algo impensable.